Vamos a hablar ahora de Multideco, cumpliendo nuestros primeros 10 años en la ciudad de Tandil. Ahí está Marcelo González Redondo y todo su equipo, haciendo que tu casa luzca mejor. Somos distribuidores oficiales de Sunset, una marca destinada a la comercialización de cortinas y toldos fabricados en Argentina con aval internacional. Escuchá, las cortinas y toldos Sunset presentan alternativas para todos los espacios y estilos de decoración. Tienen una gran variedad de modelos, texturas y colores. Y todos los productos Sunset tienen 3 años de garantía. Tenés las enrollables, enrollables dúo, celulares, verticales. Siempre voy explicando algunas de ellas. Por ejemplo, hoy le dedicamos a las verticales u horizontales de madera o de aluminio que generan un efecto de transparencia cuando están abiertas y logran gran privacidad cuando están cerradas. Multiclima. Con más de 40 años, Paysa, climatizando hogares, lo encontrarás, por supuesto, en Multiclima. Paysa es Multiclima. Mirá, tenés calefacción por piso radiante, calefacción por radiadores, climatización de piscinas, radiadores eléctricos y, por supuesto, la marca Paysa que en Calderas es lo más. Así que, Multideco, Multiclima, acompañándonos aquí en Tandil Despierta.